El actual inciso primero del artículo 67 de la ley número 18.695 modificado por el artículo primero número 11 letra A de la ley número 20.742 publicada en el diario oficial de fecha 1 de abril de 2014 dispone que el alcalde deberá dar cuenta pública al consejo y al consejo comunal de organizaciones de la sociedad civil a más tardar en el mes de abril de cada año de su gestión anual y de la marcha general de la municipalidad deberán ser invitados también a esta sesión del consejo las principales organizaciones comunitarias y otras relevantes de la comuna las autoridades locales, regionales y los parlamentarios que representen al distrito y la circunscripción a que pertenezca la comuna respectiva. La obligación de invitar a tales entidades y autoridades tiene por objeto fortalecer la participación ciudadana. Invitamos a continuación al señor alcalde de San Carlos, don Hugo Naila y unidad escura pasar a este estrado para abrir la presente sesión extraordinaria del consejo municipal y dar cuenta pública de su gestión anual y de la marcha general de la municipalidad de San Carlos correspondiente al año 2017. En nombre de Dios voy a dar inicio a esta sesión extraordinaria con la presencia de los concejales que ya he nombrado y con todas las autoridades que se encuentran presentes y todo el público que ha asistido también a escuchar y ver esta cuenta pública. Lo que refleja esta sesión extraordinaria en el capítulo de ingresos, gastos, inversiones tanto en educación, salud, cementerio, porque esta parte del cementerio es un servicio más traspasado y el municipalismo puro, digamos. Ahí están los valores por las distintas áreas mencionadas en un cuadro estadístico entre el 2016 y el 2017 y están los porcentajes de aumento o disminución, si ha habido en algún caso que se reflejaron en el ejercicio. Ahí siguen los análisis que siguen continuando la aclaración y el conocimiento de las estadísticas que se presentan en casi todos los rubros y áreas positivas. Algunas partidas que ahí se enumeran de las partidas totales, son por supuesto una parcialidad, que están enumeradas y tenemos algo muy grato, los permisos de circulación que yo los tomé en el año 2008 o 2009 con 80 millones, el 2017 estuvieron con 765 millones y el 2018, que hay faltan los ingresos de septiembre, estuvieron con 717 millones, por lo tanto, perdón, eso es 2016 y están por el total con el aumento logrado, pero en este año llegamos prácticamente a los 900 millones. O sea, el parque automotriz y además la preferencia de los ciudadanos de la comuna que viven aquí o que viven en Santiago o en otro lugar del país ha sido marcar nuestra preferencia porque ven que la comuna progresa, invierte y responde a la situación financiera y económica que debe administrar. Así que agradecemos a todos los que están aquí, a los que no están, que prefirieron la sacada para sacar su permiso de circulación, ustedes saben que hoy día nos cuestará meterse internet sacarlo en cualquier parte del país. Por lo tanto, es muy representativo y muy comprometedor saber que estamos logrando a este nivel de ingresos y recursos en esta área. Ahí tenemos... Diputados Ángeles, muy buenas tardes, bienvenidos. Saludé a Holanda también con un aplauso. En materia de Planeco, se habla de desarrollo comunal. Ahí están las cinco áreas principales con las cuales se ha trabajado y se está trabajando y se seguirán trabajando junto al PlaneTur, junto al nuevo y ya un poco obsoleto a pesar de tener pocos años. Plano regulador que tenemos con algunas fallas, falencias que el Consejo del Alcalde mantiene muy claro y que se ha estado hablando de correcciones, que también le pasa mucho a algunas ciudades que se adelantaron a hacer SOI, zona de interés turístico, y formaron su proyecto y se pusieron SOGAS al cuello por no prever claras y definidamente las áreas y después de estar hechos estos planes, tener que comprometer el cumplimiento de lo que está así desarrollado. Así que hay que tener mucho cuidado cuando se desarrollan planes, hay que hacer participar a la comunidad, hay que hacer de la verdad, oídos de la necesidad de la comunidad, que busca fines y objetivos comunes, no intereses personales, y que entonces queden bien establecidos para el desarrollo, la mejora y el crecimiento y el emprendimiento de una comuna o de un país. Fomento productivo es un área que trata, por supuesto, de desarrollar a los emprendedores, a la gente de escasos recursos y también algunos de medianos recursos, con los distintos tipos de proyectos que nos otorga el sistema de FOSI, el sistema de Cercotec, la CORFO en sí, que son proyectos que a veces pueden entregar 2 mil, o sea 2 millones de miles de pesos, y pueden entregar 6 millones, pueden entregar a veces 25 millones y llegan a proyectos incluso de 100 millones de pesos, que son proyectos de alta innovación. Por lo tanto, participar en esto y darle mayor oportunidad a lo que ustedes llaman los comerciantes pequeños, o las pilas o pipinas, y a quienes a veces recién comienzan a tratar de levantarse en el área comercial e industrial pequeña, es muy importante. Y también incluimos en este sistema, por supuesto, un área que nosotros tenemos que fortalecer, crear hostales, o sea casas, que empiecen a dar buen servicio de alojamiento, desayuno, algún de incorporar en el restaurante, en la posada, y de esa manera lograr tener más camas disponibles, a lo que nosotros queremos que sea la visita de tanta gente que nos quiere visitar, y que sobre todo se hace a veces esporádicamente en los distintos encuentros que hacemos, provinciales, regionales y muchas veces hasta internacionales. Uno de los ejemplos fue el Congreso Internacional Latinoamericano, otro de los ejemplos son los rodeos nacionales que se han hecho en San Carlos, pacificatorios, y también Champions, y por lo tanto hemos soportado en ese momento, hemos aguantado la avalancha y hemos logrado prestar este servicio y ser buenos a fichos. seguimos aquí con el tema de gestionar y emprender, dentro de todo eso que usted ha visto, nuestros estandes artesanos, sea de los artesanos locales, que son los que más presentamos, de los artesanos que vienen a visitar nuestros lugares, y que nosotros también salimos a otros lugares, o sea, de nuestros productores del área frutícola, agrícola, que hoy día los encontramos comúnmente en la Feria de Libres Grande, por decirlo así, en la Plaza de los Artesanos, y también los encontramos acá, en un número de 30, 40 aproximadamente, en la Feria de la Mea, que ha sido todo un éxito, y que están ellos muy contentos por poder tener un espacio, donde tener sus puntos de venta y de presentación de sus productos. Fuera de las exposiciones, como la de la Expos, donde también se exhiben los procesales, de este tipo de personas, y tantas otras oportunidades que generamos en el año. Mujeres jefas de hogar, un programa muy interesante. Nosotros tenemos alrededor de 70 programas, que son más o menos del área de la DEDECO, nos van a ir viendo ahí. Cada uno de estos programas tiene un financiamiento de distinto orden, a veces compartido entre las direcciones regionales de los programas de gobierno, con nosotros, otros son propiamente del municipio, y otros son a veces propiamente casi 100% del Estado. Los programas progresales, hasta el año 2010, si no me equivoco, teníamos dos progresales, mantenemos hoy día 5 progresales, después que por ahí por el 2000, yo creo que 14, crecimos entre los progresales. Eso significa que hoy día se atiende, 780 familias, aproximadamente, en los sectores tanto del secano, como del centro, como de la precordillera, o sea, desde Cachacuá, hasta Torrecilla, hasta Bully, hasta la liderazgo del río Llubles, al borde, digamos, de nuestro límite, con San Nicolás. Y por el norte, como dije, hasta Bully, donde nos encontramos, con mi amigo Manuel Pino, que ahí lo decimos, también participando. Muy interesado de esta cuenta pública, porque tenemos una asociación donde están las cuatro comunas, de la cual él fue residente hace unos años, ahora mismo Camino, estoy yo residente hace un año, y también tenemos cosas en común, como Caminos Encontrados, que tienen que terminar de afrontarse, y conectarse, igualmente con San Fabián y Coihueco, y con la carretera, por supuesto. Por lo tanto, fuera de esos proyectos, tenemos muchos otros en común, hemos trabajado en los proyectos de obtención de ambulancias, vehículos 4x4, carros bomberos, y así seguimos, entonces, hoy día somos una provincia de Punilla, con las cinco comunas, que no nombremos, supuesto, porque la asociación Punilla está hoy, no está, San Nicolás, pero está pidiendo estar, y bueno, estamos hablando de una asociación, la directiva lo resolverá, pero mientras tanto, somos una provincia, con las cinco comunas, y una asociación, con las cuatro comunas. Pero vamos encaminando el crecimiento, hoy día anda uno de mis funcionarios, ya configurando definitivamente el camino, que lleva hacia la cordillera, y la cordillera nos lleva hacia Argentina. Y según su teléfono satelital, que lo compramos por primera vez, después de diez años de ejercicio, me llamó, y nos dimos el gustito de comunicar, y de saber que estaba bien, y que la camioneta, doble cabina, doble tracción, llegó hasta el mismo límite de la frontera. Lo que significa que los cuatro por cuatro, cuando quieran pueden ir, estando las condiciones, y cuando quieran no pueden ir, si quieren cruzar la frontera, porque su parámetro tiene que estar, habilitado ese día, o unos días, que se llaman de temporada, o se llaman transitoria. Con los gaduanas, carabineros, PDI, todos los controles, que corresponden para ese tipo de viajes. Pero vamos pegando en este paso 27, que se llama ahora Minas, por el departamento de Minas, que está allá en las Ovejas, Andacoy, en Argentina, las Lagunas, con Newfley, tomó ese nombre por acuerdo de nuestras comunas, ya que al principio se decía San Fabián, mi amigo de Cuegueco dijo, y bueno, si pasa en alto, chavo por Cuegueco, ¿por qué no se llama San Fabián Cuegueco? Y después San Carlos dijo, bueno, si por aquí también tienen que andar, pongámosle San Carlos, y otro dijo, pongámosle San Carlos, con que cura, porque les gusta ir al mar, porque ellos están a 1.200 kilómetros, y allá van a quedar a Oceano. Así que al final salió humo blanco, después de algunos combos, para allá y para acá, etcétera, todos quedamos felices, se llama Minas, porque eso es lo que hicieron los argentinos, que es el departamento de Minas, y se llama Ñusno, porque nosotros somos la provincia de Minas, miren qué fácil es eso, estamos todos contentos. Desarrollo social tan importante, complicado de desarrollar, nosotros tenemos, ojalá, un programa mucho más ambicioso, esperamos lograr que los sistemas de salud y de educación se financen por los estados que nos encomiendan la gestión, y no nos quiten 800 millones de educación, 800 millones de salud, porque nosotros queremos mejorar la salud, queremos mejorar la educación, pero nos queremos afectar los programas de desarrollo social. ¿A qué voy a enumerar los programas de desarrollo social? Nosotros en un año hicimos 32.000 atenciones en desarrollo social, están con formato en mano y con atención demostrada. Ahora si alguien me dice, no, me di, me demoro tres segundos, si quieres cien, ya me demoro cien minutos, pero yo creo que todos conocen la ayuda social que se le presta a la gente que necesita en sus caminos, en sus temas de salud, en sus temas educacionales, en sus becas, en sus matabolos, en sus ayudas de vivienda sin echada, ayudas de inundaciones, sin tanta cosa que se nos encomienda y se nos solicita. Un tema de vivienda que hoy día, a pesar de lo fabuloso que ha sido San Carlos, de ponerla de 4.000 viviendas, empieza a generar su problema de los terrenos. creo que el problema que se está viendo en todo Chile, abusamos de la superficie plana en primer piso máximo en segundo, no edificamos departamentos de cuatro pisos menos de diez pisos y muy poco de dos pisos, como tenemos en algunos lados, y por supuesto que los terrenos entonces van prestándose solo en 10.000 metros para 40, 50 viviendas y cada vez las hectáreas que estaban cercanas se van alejando y ya estamos hablando de villas o poblaciones que están a 3, 4, 5 kilómetros y el urbanismo requieren por supuesto las calles principales o arterias de conectividad de 7 metros para las calzadas veredas ciclovías como corresponde o sea 15 metros de calle ya no se hacen 5 metros de pasaje ya se hacen también las canchas se hacen las sedes por lo tanto en la extrema vivienda hay un cambio total favorable que tiene que seguir y que en realidad creo que el Estado los municipios y otros organismos equivocaron el camino en hacer áreas retenidas en su tiempo o comprar cuando el hectárea valía 10 millones y hoy día valía 150 millones bueno visiones que a veces no hay o dineros que a veces no están y que no se priorizan ni se destacan de la manera inteligente que deberían ser pero gracias a Dios yo no tengo la culpa ni tampoco cosa la OPD ahí dice de qué se trata nosotros cuidamos en los bebés en el cename en el cename en todos los sistemas de familia de crecimiento más sana de mente mejor aplicada a lo positivo y no a lo negativo por lo tanto este es otro convenio que tenemos que ha trabajado bastante intensamente desarrollado buenas actividades hemos tratado de mejorarla de incrementarla porque la OPD no solo puede funcionar a través de la idea con la OPD en el fondo con sus funciones sociales recreacionales con directrices de mejor futuro también puede estar perfectamente en todas nuestras escuelas también está en Wolvichos que debe estar en Wolvichos en el centro que colabora siempre con nosotros ahí está en Wolvichos con Héctor Carlos y allá estuvimos con nuestras visitas de Estados Unidos preocupados de cómo funcionaba Wolvichos en San Carlos y por cierto que le puso un 7 otra vez como cada vez que han hecho visitar a San Carlos así que en esta alianza que se ha mantenido yo todavía no era alcalde cuando ya conocía a Wolvichos creo que si no me equivoco llevan unos 25 años acá en Chile por ahí el programa de adultos mayores sabemos que cada día habemos no voy a excluir más adultos mayores y más problemas y más necesidades estamos conscientes que San Carlos necesita casas de acogida del adulto mayor hay por ahí cuatro o cinco funcionando como quien que sí que no con las legalidades respectivas hay otra que nosotros apoyamos que está en el kilómetro cuatro camino San Camino que era la escuela de San Camino y ahí hay unos 60 80 ancianos o adultos mayores pero yo creo que San Carlos necesita mínimo tener cuando lo diga se van a asustar porque en la plata que hay que tener en infraestructura y después en la atención es bastante pero creo que si le damos más salud a la gente le extendemos la forma de vida en cuanto a salud y no le extendemos la forma de vida en cuanto a subsistencia estamos entonces cojeando si tenemos dos patas estamos cojeando de una completa y necesitamos por lo menos llegar a cubrir yo creo que de aquí a 10 años máximo 500 adultos mayores de San Carlos que estén en acogida ojalá que alguien me escuche y me tome cuenta esta indicación ciertos diputados y senadores tenemos que destinar más recursos a los adultos mayores todos me dijeron que me escucharon así que un aplauso para ellos nuevo slogan de la próxima campaña no se olviden convenios con CEDA no quiere antes lo conocieron mucho con nuestro nombre ¿se recuerda? ¿a dónde está CEDA por ahí? ¿manda nadie? ¿se está? bueno están trabajando ya pero en el fondo la actividad es una continuación con otro nombre de lo que hacían las mismas personas casi los mismos funcionarios los mismos en eso que ustedes ven algo tan difícil que está perjudicando al mundo entero que sean el tío es eso lo que puedan hacer los padres lo que puedan hacer los profesores lo que puedan hacer todos lo que puedan hacer la fuerza pública lo que puedan hacer los médicos especialistas lo que puedan hacer todos es poco pero hay que hacerlo hay que tratar es el flagelo es la destrucción del mundo no sé si se había charlar pero yo me tenecí 45 años a Rotary trabajé junto a la Fundación Rotaria en un programa internacional que era dedicado a cómo controlar restringir capacitar a la gente y disminuir o llegar a eliminar la droga y fue un trabajo muy lindo con enseñanzas muy reales que la verdad es que uno lo agradece a Dios y se lo agradece a su población porque todo el esfuerzo que hagan las instituciones y en especial esta institución Rotary International aquí no se enoje Pedro Mendes también puede nombrar a los leones don Pedro pero los leones se dedicaron a otro tema a que miraran mejor y daban y corregían y ayudaban a la gente que tenía problemas a la vista también a la no yo no discuto si quiere le dejo la palabra para que las explique alguna no tengo inconveniente por eso dije ya va como ven es bueno esto de que existan personas pero que las personas se asocien que hayan institucionalidades que hayan los iniciativos corporaciones y fundaciones que hayan juntas de vecinos que hayan lo que ustedes quieran pero que se formen comunidades bien intencionadas que luchan y que jotescamente salen a dar la cara a dar la pelea a veces hasta poner recursos pero hacer cosas que generan un pueblo un lugar una población una vía una escuela mejorada y de gente mejorada eso eso no podemos perderlo hoy continuamos con el servicio de estructura y servicio de comunidad los problemas de barrio han sido fundamentales el programa de la 11 de septiembre llamamos a dos mil viernes este tenemos al lado de la línea y se terminó y el que estamos haciendo ahora en seis cuadras en la calle desde canelo hacia abajo el peumo son realmente una cuestión nunca pensada que desde ahí hasta llegar al final de la población del bosque donde ya se atraviesa al estero un abotado botando agua otros canales botando agua al laboral se vaya a llegar con un parque que tiene de todo buen paisaje buenas venidas buenos lugares de juego buenos lugares de descanso se está programando también algún lugar de persa porque ahí se creó un persa hace años un poco así como a la maleta es como que sí que no pero ahora se requiere un espacio de una forma consecuente a la dignidad y al y a menos el negocio y sobrevivencia que esa gente tiene y que ha hecho de ello una necesidad y así se está predicando un tema barrio aquí va esta laguna que ya ha un tiempo pero parece que ya va en nuestra laguna así como se hizo otro parvalito que también están llegados y terminados y así como se han hecho algunos más pequeños pero por Dios que son importantes la mejor forma de vida el mejor estándar la mejor dignidad de las personas la mejor oportunidad de compartir de estar y no tener que andar escondido en la casa la mejor situación de control de delincuencia todo eso involucra a estos programas programas de agua que todo lo que hagamos es poco el APR significa no lo que ustedes están pensando porque el otro es el PLR el APR para los que saben los códigos esto es una ayuda potable queremos terminar con los camiones al jive y queremos darle el agua potable a la gente en sus lugares ojalá que nunca nos fallen los pozos y el territorio donde manejan los pozos y tampoco nunca nos fallen los recursos del Estado el entusiasmo de la comunidad que hace la petición y colabora y ayuda a hacer el enrolamiento de los distribuidores del agua que son el comité y después de eso de la administración y del cobro mensual son como un esbio chico pero tienen que saber si administran porque si no queda una tendalada porque después que lo hicimos todo van a nada aquí hay varias personas expertas otros que están luchando porque si siguen haciendo su Ameda y yo también el Consejo también nuestros funcionarios esperemos entonces que la simplificación también de la BD sea un aporte del Estado expedito que las lucas también y que nosotros le sigamos poniendo proyectos y le sigamos poniendo personas interesadas en la red y ampliando otras redes porque de la noche a la mañana cuando llegue el agua al sector de 40 que eran nos dicen y ahora hay 40 más o de 100 nos dicen ahora hay 80 más eso lo estamos viendo acá ¿cierto? ¿cierto? alumbrado público lo mismo todos quieren alumbrado público se han hecho alumnos proyectos están ahí encaminados están mencionados también cambiamos 2.700 lámparas a LED creemos que tenemos unas mil lámparas para disponer y colocar en los caminos o en la parte poblada de algunos sectores o de pasajes o comunidades y que ahí vamos a tener que se forzarlo en una luna porque tienen las lámparas con el gancho que fueron las que sacamos de agro y que están disponibles que alguien dijo un día que nos servía que nos servía y ya aclaramos y establecimos que eso era un día y ese fue alguno que andaba con motosierra o por ser mucho grande y ya anda a perder el proyecto horas ejecutadas ahí están algunas seguirán apareciendo la mayoría de ellas comprometidas y al fin lograron entre una de las comprometidas que se sacó al fin después de 25 años el mejoramiento de Baena hasta la Virgen el DF259 por ser cano 7 mil millones pasarelas de Gule pasarelas de Santa Teresa refugios peatonales programas que tienen que estar cumplidos de aquí al 2015 pero que se está trabajando en él que tiene aprobación del Monto tiene aprobación de Nucacipo que es la concesionaria que nos tomó y tiene la aprobación del Ministerio de Hacienda y tiene la aprobación de Nucal por lo tanto yo no puedo dudar de que se hace que se ha terminado en este mismo año tuvimos la suerte de compartir la alegría de que se iniciara el edificio de la PEI que lo esperamos cuantos años junto a los funcionarios de la Comuna y ahí está ya yo creo que se terminara el fin de año ¿cuándo? en junio detenido ¿ves? que bueno ya se terminó el de Carabineros y del año pasado que entregamos y dijimos en nuestro estudio de consejo el local es gobernación con la buena voluntad de que lo cedíamos porque fue gobernación por lo tanto nosotros el edificio nuevo lo arreglamos y podemos instalar y ya el Ministerio del Interior lo aprobó y ya está con una idea de los trabajos que van a hacer la instalación que harían a partir del 6 de septiembre pero el patrón es que viene trabajando del año pasado no es de ahora ahora se está consolidando más o acelerando más porque se viene el plazo se termina el plazo vamos a ver si de aquí el 6 de septiembre alcanza hacer todas las obras que le quiere efectuar para instalar una gobernación tiqui tata los establecimientos educacionales si ustedes lo recorden cada año tienen mejoras que le invierten 300 400 millones se consigue proyectos FRI proyectos FAE y otro tipo de proyectos del Estado y también algunas lucas que tiene que poner el municipio pero han cambiado los establecimientos educacionales y en materia de establecimientos educacionales del tipo municipal o fiscal hay que destacar el último edificio Salacuna Jardín Miami le puse yo porque en Miami parece que lo vi cuando estuve es una maravilla y lo invito a que lo vayan a ver que cosa vamos a ver creo que es único en la región porque yo no he visto ninguno pero una parte preparan la leche y en otra parte guardan la leche y en otra parte le dan la leche y en otra parte duermen los niños hasta todo pero de verdad no lo quiero decir porque hoy día para decir cachetón lo quiero decir porque de verdad también le he contado y tiene una capacidad para noventa ni más creo que está copado creo que le queda la jugada espero que le falte que se reconozca la calidad profesional que se reconozca el esfuerzo que se conviene en ponerlo construirlo de esa manera y dejar un modelo que ojalá van a tener que todo después seguir ese modelo que lindo van a ver nuestros niños que lindo van a la gente que nos tiene que pagar que lindo van a la gratuidad de la educación y del cuidado de la pagoa que nace a los dos veces arriba no sé si lo sabían si lo sabían disculpen que se los cuente pero valía la pena los programas del departamento de administración de educación municipal que cada día tratamos que sea más intensivo más expedito el día 3 4 en Santiago tenemos otra reunión con los ministros de educación y salud hemos tenido varias reuniones con el nuevo gobierno en el tema de la salud y la educación y las obligaciones estatales y las reuniones y también hemos tenido algunas opciones y hemos tenido muy buena acogida en cambiar muchas cosas sobre todo los plazos de la temporada las medidas de la temporada y sobre el medio de varios aquí se preocupen más el FAEM y lo miren como la mejor inversión que pueden hacer para darle apoyo a la educación normal en relación a los otros 14 proyectos que presentan que son de otro orden y de otro mismo de educación pero este año pensamos que eso iba a suceder y ya el presupuesto ha repasado incluso cercenó un poco el proyecto en vez de darle más recursos y entender que son más expeditos los recursos por ese lado que los recursos por tanto show free PMU-PMB así que esperamos de todos los senadores y diputados del país que hagan más reuniones con las municipalidades que se incorporen a conocer qué es el FAEM y cómo se utiliza y se ocupa esa plata en los lugares y se produce con ella un resultado que no está en ninguno el FAEM es el mejor resultado y la mejor inversión que ustedes que nos dan los recursos y votan por los recursos no puede estar los invito el día 4 a la reunión AMURS donde van a estar los dos ministros y creo que los diputados que puedan ir y participar con vosotros sería una muy buena cosa no en serio los invito oficialmente continuamos con los proyectos educativos son 14 fortalezas que suman que suman en total 7 mil millones hay algunos que suman 2 mil otros suman 5 mil no sé si pusieron la lista para que lo lean pero eso es el tema que hemos discutido el año pasado lo volvemos a discutir este año y todos los anteriores y vamos a seguir discutiendo hasta que se aburra el Estado y los diputados senadores y sus ministros de que no nos paguen por la asistencia tenemos un 92% asistencia tenemos una obligación de tener edificios para la matrícula la luz para la matrícula tenemos que tener los profesores para la matrícula y si llegan o no llegan todos los días cuando les dan la asistencia que con un 70% 75% y a nosotros nos castigan ese 8% que significa 600 millones porque 8 por 8 son 64 creo que es la injusticia más grande que puede cometer el Estado con los pobres sostenedores y gestores que somos nosotros revolucionarios y eso pasa en salud y en educación yo creo que en salud hay que mejorar el pre-cápita la asistencia de número de médicos está muy por sobre la necesidad real hay que ponerse con más la necesidad de tensiones la necesidad de los sábados de mejoramiento de un CERFAN que lo pedimos que se iniciara el 2016 no se inició que el año pasado lo volvimos a pedir y conseguimos nada más que el diseño que fueron con 70 millones pero por lo menos ya han llegado al terreno que es donde está la compra que se hizo allá en el colegio Buenetamara ese terreno vecindario precioso y también le cumplimos el urbanismo que costó 564 millones con esa calle Miami también le pusimos que es la única de San Carlos que tiene calzadas de 7 metros que tiene veredas con la velada de 8 metros y medio y que tiene ciclovía y tiene 15 metros ¿qué me gusta la velada? y 18 metros lo que habíamos hablado recién estamos como con 9 a las 1 tenemos un problema de entendimiento con las 1 la gente temporaria y la gente de las funciones laborales sale a las 7 y media y en la mañana va a estar a las 8 y sale en la tarde a las 5 o 6 y cuando le meten el mismo horario de la escuela autónoma donde los niños grandes van por sí mismos y se van por sí mismos y no entienden que tenemos que tener una jornada continua contumbre donde tengamos 12 horas de adhesión de esos niños y que las mamás temporeras puedan ir a dejar sus niños nosotros teniendo tremendas salas cunas a veces de 20 o 30 niños de capacidad hemos tenido 5 niños porque los otros 25 niños son hijos de mamás que salen a trabajar a las 7 y media que vienen que están a las 8 y que tienen que volver a las 5 o 6 y los recursos que nos dan y las autorizaciones jornadas que nos dan son de 6 horas de 5 horas de 8 horas y tampoco comprenden los sábados para la gente que en el campo porque gente de oficina en el municipio ni de otro sistema de trabajo por lo tanto se merece que se cambie y se haga una visita de terreno y se reconozca la necesidad real de estos 9 maravillosos debemos de establecimiento pero que se dé el servicio que la comunidad necesita ¿qué dice usted don Manuel Pino? está totalmente de acuerdo así que ya somos dos pero mañana podemos ser 340 cuidados no es una beda la tradicional y conocida bodega distribución reparto también de reciclaje de los productos que a veces es que no sirven donde o se almacenan o se arreglan y se entregan después casi como nuevo a las comunidades dadas las bajas por los clientes del consejo y por supuesto la consulta al sistema IDECU y hasta la revisión del consejo respecto a la repartición en eso hemos hecho mucha entrega material a los campos deportivos que hay en los campos para algunos camarines sencillos también algunas chibunas que se rescataron y también algunas otras formas de alajamiento como especialmente esas siñas que se ven ahí o las mesas que se van dando de baja y van llegando nuevas y se han recuperado más de 3.000 en esa materia ahí tenemos el programa de integración también ahora se llama DINCLUSION que significa que nos metamos en todo que seamos más variados que seamos metidos en un cuadrado y ahí no nos saque nadie paseábamos como decían antes el campo no te ponga y Eugenio pues así le ponían a los caballos porque se salieron cuando íbamos alocando en el camino y se metían a la casa ni siquiera y ahí pasaban peor ahí pasaban peor con nadie que vaya también ya no sé pero ahora sé bueno ahí está la feca este año repetimos casi las mismas becas el mismo monto estamos hablando de 280 tantos millones el año pasado fueron como 320 y lo hicimos de acuerdo a la necesidad de la cuota de los no renovantes que son los que postulamos en el año los renovantes que disminuyeron un poco por razones de que se fueron terminando su estudio estuvieron subidos y fueron a dar la gracia de que ya no necesitaban los 40 mil pesos poca plata pero que mucha que sea y nos encontramos con la novedad de la beca gratuita o de la gratuidad de educación y revisamos lo que era la gratuidad y ya lo dijimos en el ministerio con todo estamento uno en la mañana y otro en la tarde de que la gratuidad es incompleta porque el niño que va a Conce no tiene movilización no tiene alojamiento y el niño que da tal que da Santiago y porque nosotros no tenemos eso por lo tanto ya tomaron el dato y ojalá que las becas para que sean verdadera gratuidad con una señora o un señor que es solo que es sola con una señora que gana el mínimo y que tiene 5 hijos y yo decía toda la universidad es como hacerle burla darle la gratuidad y no enchegarle la forma completa de que tenga la gratuidad y pueda mantenerse no sé si alguien no me lo entendió que le dante la mano todo este tema que es bueno la película La Ventilita Blanca que tuvo un éxito que apoyó la musicalidad creyendo en ello con 7 millones de aportes fuimos bastante comentados en muchos lados en buena y en mala salimos adelante La Ventilita Blanca obtuvo el premio de mejor producción o mejor guión cumplió con entregando las 7 exhibiciones gratis hizo la inauguración de Santícola de San Carlos y nos sentimos orgullosos de haber ayudado a un grupo que encabezaba un San Carlos muy conocido muy conocido quizás a tu hijo más el papá que él un gran veterinario que estuvo siempre en las agroempresas estuvo con don Willy Lorca en la lecería habilitando y siendo la lecería más grande y luego este hijo que salió artista salió aficionado al cine y fue el director de esta película una vez más un merecido reconocimiento y un aplauso para esta película y ahora el San Carlos que tiene algunas exposiciones o eventos que realizamos la verdad es que estamos todo el año haciendo algo en este centro en el lugar haciendo cosas en la vida luna haciendo cosas en algunos lugares rurales y la idea es que San Carlos sea una comuna activa con cultura con deporte con recreación y sobre todo conservando su patrimonio y su historia no puede perderse nuestra casa museo tan visitada tan anhelada hoy día está siendo visitada por comunas que dentro de nuestra comunicación nacional de la AMTC Osociación de Municipios Turísticos en Chile está tomando nota y está sacrificando algunos buses nosotros le colaboramos con el internado y los alojamos y con eso en este intercambio están saliendo algunos de San Carlos y están llegando muchos de otros lados por ejemplo de Coquimbo y han venido y por supuesto que nosotros entendemos que este fenómeno somos la ciudad violeta somos la cuna y tenemos un premio que nos dieron en cultura que es esto tenemos el premio que nos dieron en cultura de los 900 millones que logramos construir ese maravilloso centro nuevo de cultura de talleres y la casa como la recuberan y ahora se va a empezar a construir la placita de la casa que compramos al lado el área que está como jardín de 23 metros por 13 se va a construir una placita que se ganó ya el proyecto se firmó el convenio y va a quedar sin rejas sin nadie va a ser la plaza por lo tanto ¿cuál es la idea? desarrollar nuestra cultura y la cultura de Chile Violeta Marra era hijada de su comadre Margot Loyola y ya nos pasa a calle que mandamos hacer sus maites que menciona a Margot Loyola porque Margot Loyola cumple el 15 de septiembre en la presidenta Bachelet hace dos años dictó una ley que decretó el día 15 de septiembre de cada año como el día del patrimonio Fonclo ¿y por qué? por el nacimiento ya de la fecha de Margot Loyola y nosotros porque son comadres eran comadres y ahora están juntitas por ahí en alguna parte del cielo cantando y bailando para los que no sabían nosotros también celebramos los 100 años este año el centenario de Margot Loyola que un poco de la historia es eso y yo afortunadamente tuve 5 años de satisfacción de poder ir a los encuentros de Margot Loyola de poder compartir con ella y poder recordar a la vida de esta parte eso está grabado eso está totalmente demostrado y hoy día su esposo viudo cercano ha venido entonces a ser jurado de nuestro festival Violeta Mala materia de salud deporte medio ambiente departamento de salud lo que ya dije un poco de la salud lo que dije de los temas pendientes que tiene el gobierno actual ahora lo recibió de herencia y yo sé que lo va a sacar adelante estamos confiando en eso el nuevo Trujillo que tiene terreno que tiene compromiso y que también estamos peleando el sapo de ese fan Valdez ese sapo mientras no se abra diputados y senadores no le den los recursos no va a tener alivio la urgencia del hospital no se va a que hemos echado la historia si no tiene la culpa ella lo ha pedido y lo ha apoyado y lo necesita ¿no es cierto? pero si no nos dan y de esa manera distraemos territorio no todos se van ahí y a tollo y segundo lo que no se logra en los médicos de ahí y ahí se logra el porcentaje cuando hay más médicos allá también se logra el porcentaje y por lo tanto la solución médica de horarios distintos nocturnos despertinos no sabe domingo estimado parlamentario cambie por lo tanto espero que si el ministro les pide porque dice que lo va a pedir que este año pongamos el sapo pongamos el sapo si resulta o no por lo menos no acepte gente directora ni soy de opo convenio si se ve en salud hay como 52 convenios de repente hay el convenio de los lentes el convenio de más dientes mejores dientes mejores sonrisas el convenio de la mamografía el convenio de los altos convenios pero los convenios no son gratis según el estudio que hicimos el año pasado costaron casi 200 millones por parte nuestra pues lógicamente atender 50 y tantos convenios y atender 2.000 millones o 3.000 no es gratis hay que ocupar sala hay que tener un nochero hay que tener un diurno del sábado y domingo que hay que tener espacio en nuestras condiciones ya o sea viene igual que la beca de gratidad no viene entonces vamos a mandar a un niño con la beca de gratidad de Concepción y no sé que le va a pagar el pasaje no sé que le va a pagar el horario nosotros tenemos 56 camas pero no tenemos más es un hogar y ahora tampoco vamos a tener más en salud si no nos dan le damos el descuento por último y como somos provincia ya en septiembre por eso pero no hay nada pero yo les vuelvo a decir sin ser provincia siendo la comuna de San Carlos que igual recibe la gente de San Nicolás de Nini de San Fabián necesita otro escenario y por último le damos mejor espacio en el día a la gente que viaja que viene de los campos y le damos los despertinos espacios a la gente que es de acá esta cuestión es más clara que la pena madura que se cae porque ya está madura a quien me dijo a nadie no importa pero denlo por favor denme el SAB cierto señora directora que cuando tengamos eso vamos a descongestionar y ayudar así como nos hemos ayudado con la ambulancia y ustedes eso se llama inclusión ya eso ya lo dije el SAB cualquiera cree que se le pone una seta del SAB de Rusia no, este es otro SAB este es un SAB que atiende las 24 horas no perdona los festivos no salen es como el hospital pero más chiquito por lo menos les cuento que el diseño ya se está sin falta y que en una llanta que nos pegamos con la ministra en un congreso con Santiago al otro día el director de arquitectura tuvo que llegar con la resolución que la ministra le dijeron a la origen ah incluso la ministra me dijo no yo te sí conozco si me acuerdo cuando me llevaste a su entusión entera y ahí o sea tenían totalmente nada la petición y de verdad que por esa acción donde andaba ese día los colegiosinos Pedro Méndez y algunos jefes de salud y la señora Loménez y Flores que comprobaron que de esa manera se gestó que al otro día antes de ir ya no hay que ir más de la resolución de aprobación de los 60 de los 60 millones para irse y eso estaba al principio con Chocanino hemos sido una de las comunas que ha cumplido mejor los recursos que se han enviado hemos asumido a veces planes donde han habido algunos excedentes y nos han llamado a recibirlo a principios 10 de diciembre pero que teníamos que gastarlo con 500 atendidos ahora ya tenemos dos proyectos casi aprobados y nos van a mandar conversamos con la directora con Pilar en Santiago y ya está pero yo puedo decir aprobado otro proyecto que va a sumar casi los 50 millones para los perritos y los gatitos yo no voy a decir que voy a eliminar a los perros porque nunca los he eliminado en mi casa en el coche pero si voy a decir que la jauría y el perro callejero el perro contagiado el perro herido manchadido ya no existe caso de zapato y que los reproductores tampoco porque tenemos a las hembras controladas tenemos a los machos controlados a los gatos también y se ha visto yo creo que nadie puede decir que no una disminución y una como convivencia mejor entre los perros y nosotros los otros así que a mi cuando me reclaman un perro le digo ¿sabes que? mi amigo déjame convive con él ahora si sale un perro bravo a comerse la gente o sale un perro con furia enfermo bueno estamos hablando de otra cosa y eso lo entiende el veterinario que tenemos la ayudante veterinario lo entiende el consejo de la alcaldía o sea estamos todos concentrados tenemos todos una preparación mental inversiones realizadas ese diseño polideportivo bueno está casi listo y cuando lo aprobó el core a los core que están aquí dijo si le vamos a aprobar el diseño tenemos que aprobarle la construcción y el otro dijo oye pero no saben que eso cuesta dos mil y el otro le dijo quién eres y claro seis FNR muy apropiado así que yo pienso que este año ese polideportivo tiene que aprobarse para construir pues ya le hicimos toda la observación de los proyectos y vienen casados va a quedar mejor que otros que hemos visto que tienen fallas de eso le corregimos la falla yo en un viaje que hice a un nacional de Hambo para allá por RIN creo que fue más me dediqué que mirar el Hambo a ver toda la falla que tenía porque era una maravilla moderna pero que cometió varios errores entonces todos esos errores los trajimos fotografiados y anotados para que no pasara y no era el otro día les cuento a los que se interesa con algún chivito o algo en una luna me incentiva un poco más ¿cierto? ya bueno y ahí hay más proyectos muchos más informes de contraloría que se han ido contestando en general la mayor falla que tenemos es el problema de que los equipos contables pese a ser auditor ingeniero comercial y otros todavía no quieren entender que así como en el área privada se lleva una contabilidad cronológica o sea todos los días y se cierra en el día y se conoce todo en el día y al otro día y al otro día nosotros tenemos una falencia en ese aspecto quiero echar el mayor detalle y sé por qué lo digo y finalmente hoy día hay un estímulo a la mejor gestión y profesionalismo que lo está pagando la presidencia anterior hace un año y medio hay ahora un estudio de plantas con resolución de categorías de profesionales y capacidades que tienen que estar totalmente acreditadas y demostradas y con revisión de contraria sino a quien lo acredite equivocadamente le puede costar hasta una problemática penal y esperemos entonces que vaya hacia un sistema mejorado donde la competencia del funcionario a cargo aprenda a hacer la pega que le corresponde y en su momento y en su momento y en su momento no voy a entrar en los detalles vaciales que nos piden que te quedan ahí estamos y hablamos de los convenios hablamos de todo lo que enumeraron los desnudamos digamos dijimos a qué se refería en la materia de demanda hemos tenido sorpresas cambios de criterios de hoy llamémosle estamentos superiores de justicia hasta un tiempo atrás los honorarios eran totalmente aceptados si había honorarios no se metía en ningún tribunal que son honorarios después de que salió la ley de tribunales laborales y después de algunos cambios de criterios todos los honorarios en los sistemas fiscales y municipales no son los necesarios salvo muy puntuales se pierden los juicios porque el tribunal laboral dice que son contrato de trabajo por lo tanto hace exigir una compensación y en algunos casos es bastante dura la compensación el funcionario de 20 30 años y no hace un tema retroactivo por dos años sino hace un tema retroactivo de cuándo eres y de cuándo está y de cuándo está está creo que ahí al país le falta una situación legislativa que la opinión y los criterios y los dictámenes corran de cuándo se dicta y no de para atrás porque ese tema de definir de una manera las cortes supremas y después cambiar y volver atrás es decir es descalificarse hecho los mismos que no yo no soy abogado me tampoco soy tonto y tampoco no conozco cómo se debe legislar y hacer la colocación de los llamémosle dictámenes para mí cuando me dicen ya no podéis conchatar un horario o te vayan a obligar a esto y más encima no me dejan tampoco conchata porque tengo más de un 20 ahora en 40 entonces no se puede entender a nadie cuando se perdieron los juicios por haber pagado el bono ¿sabes? o el incremento y fueron los chavés demandados y se perdieron en la corte suprema y entonces se ganaron y después hay que cambiar jueces de la corte suprema que lo dijo el gobierno en la orden de la cámara yo estuve en la cámara entonces aparecen esos juicios y hemos perdido otros juicios que yo lamento pero primero lamento que este país no tenga un sistema de justicia equitativa y que tenga etapas en que rige una forma y otra etapa en que rige otra forma pero yo no puedo ahora hacer exigible lo que hace dos años para atrás se encontraba normal legal y se revisaba por la contraria se revisaba por el consejo de la ofensa se revisaba por los sistemas de tribunales y estaba yo creo que que se es una sacradicia muy fea para los que estamos a cargo y para también los que comprometieron sistemas de contratos y después se aprovecha de una circunstancia de una embestión rara que no califica dentro del sistema de lo que llamamos nosotros la legalidad la jurisprudencia y lo que llamamos también la definición de los periodos en que estamos refiriendo el impuesto interno cuando yo trabajé para que se me atenten delitos tributarios nosotros hacíamos una revisión lo que era de cinco años se regía por la norma de aquella época lo que era de ahora por la norma pero nosotros no hacíamos ejercicio de normas que cambiaran se hacían después para los delitos o las faltas que se cometían en otros periodos por lo tanto se han cambiado ahora algunas normas y dan vuelta atrás pero un alcalde de un estuvo preso un alcalde por allá hipotecó su estado y mientras tanto el ministerio del interior anterior y la SUDERE y el consejo de defensa dijeron que ya no tienen que resarcir esas plátanos que sufrieron esa equivocación y hoy día yo he andado preguntando y me mueven los brazos y me dicen ¿estás loco? ¿qué nos vamos a hacer cargo de esa cuestión ahora? pero resulta que eso significa que algunos municipios están sacrificando mil millones 100 millones que se los podrían haber llegado a la comunidad y que no los perdieron los alcaldes ni los perdieron los abogados los perdieron un sistema equivocado de hacer dictámenes de distinto tipo según la persona que esté o según en qué año estamos en relación a los otros años cambio en sus amenos entiende muy bien porque a él le cambian en sus contabilidades lo que se le unió a uno ahora y le cambian todos los balances de dos años para atrás me cagaron a ver perdón lo que dije pero es una manera de que me lo entiendan más fácil pasamos a los encuentros turísticos que fueron nacionales y también internacionales a todo el desarrollo que se estaba tratando de hacer en la ocupación del gobierno que está incorporando los temas turísticos a fondo tiene creada la dirección nacional nosotros ya estuvimos con Mónica Salaqueta en una reunión entre horas la directiva nacional y por supuesto que tenemos una federación latinoamericana con nueve países que está creciendo cada día que está imponiéndose en el domicilio del presidente en Paraguay tiene el reconocimiento del Estado tiene una serie de acciones que está realizando y lo más lindo de todo me imagino que van a apretar el botón luego es que van a poner el himno que nos llama a todos a pertenecer y practicar lo que este himno y su paisaje y su muestra nos invocan a hacer en una foto de eventos es un evento internacional ahí está nuestro presidente por supuesto lo que se está en muchos países y ahí está Argentina está Colombia está Paraguay Ecuador ahí está 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 así no hay eso no una gente de una competencia ¿cierto Mariano? ¿fue simpática? sí bueno muchas gracias muchas gracias agradecerle la asistencia y la asistencia se levanta la asistencia muchas gracias 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 gracias